Vamos a ver, cambio de unidades de densidad, la densidad es la masa partido del volumen, ¿vale? La pregunta es, ¿qué pesa más, un kilo paja o un kilo de hierro? ¿Qué ocupa más, un kilo paja o un kilo de hierro? ¿Qué ocupa más? Un kilo paja, porque tiene menos densidad, un kilo de hierro, una bolita así, tiene un kilo de hierro, la paja ahí. Si comprime la paja, la masa se mide en el sistema internacional en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Pero el sistema internacional es muy mal para las densidades, porque en las densidades viene mejor medirla en gramos por centímetro cúbico, ¿vale? Entonces, vamos a poner que tenemos... Esa es otra cosa, otra cosa. Siete gramos por centímetro cúbico. Te dicen, pasa la unidad del sistema internacional. Entonces tú te dices, vamos a ver, un kilogramo son mil gramos. Está ahí bien. Y ahora, un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Entonces tú te coges tus caleritas, que tú las hacías, cuando eras chico, y decías, vamos a ver, para pasar de metros cúbicos, de cintos metros cúbicos hay que multiplicar por mil, porque va de tres en tres. ¿Te acuerdas, no? No, ¿no? Pero... Vale. Y un decímetro cúbico son, otra vez, mil centímetros cúbicos. De hecho, un decímetro cúbico es un litro. Un decímetro cúbico es un litro. Un litro es lo que cabe en una caja que tú hagas de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Y un centímetro cúbico es un mililitro, que viene bien saberlo. Entonces, un metro cúbico de agua son un millón de centímetros cúbicos. Casi nada. También está bien saber que un metro cúbico de agua, que sería una caja de un metro por un metro por un metro, son mil litros. ¿Una bañera? ¿Eh? Sí, yo creo que es una bañera chica. Bueno, a lo que iba. ¿Cómo paso yo? ¿Cómo expreso yo la densidad de esto en kilogramos por metro cúbico? Pues yo como soy muy tranquilo, yo me pongo. Como quiero que se simplifiquen los gramos, pongo un kilogramo son mil gramos. Y centímetros cúbicos, un millón de centímetros cúbicos, es un metro cúbico. Y entonces se me simplifica. Los gramos y los centímetros cúbicos. Y me queda kilogramos por metro cúbico y me queda tres ceros de aquí, con tres ceros de aquí se van. Y queda siete mil kilogramos por metro cúbico. Es decir, que del material este que sea un metro cúbico, que sería una caja grandita, grandísima, de un metro por un metro por un metro, pesa siete mil kilos. Yo no la levanto, ni con la superfuerza que tengo. No la levanto. ¿Superman? Sí. ¿Hulk? Sí. ¿Sperman? No. Ojo cuidado, ¿eh? Dice, no, que tiene superfuerza. Pero Thor es un dios. Thor es de esos. Thor no vale. Cascarilla, Thor es cascarilla. Y yo, me dice que eres un dios.